Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias E intenta cocinar estos 8 bocadillos temáticos de BT21, impresionantes y deliciosos mientras estás atrapado en casa Hornear es una excelente manera de pasar el tiempo mientras estás atrapado en casa, durante el aislamiento social Pero hacer las mismas galletas con chispas de chocolate todo el tiempo puede ser aburrido Si te encanta BTS, ¿por qué no animar un poco a las cosas? Probando una de estas 8 delicias impresionantes Temáticas de BT21 1. Galletas de hielo de BT21 Estas galletas de hielo de BT21 son una de las golosinas horneadas más simples de esta lista El youtuber Ari Kitchen lleva a los fanáticos a través de esta receta fácil de preparar Necesitas harina para pasteles, mantequilla, azúcar morena, un huevo, azúcar en polvo, extracto de limón Y colorante para alimentos Para que la configuración de las cookies sea lo más fácil posible Imprime los caracteres de BT21 y córtalos alrededor 2. Galletas gigantes de BT21 Si estas mini galletas no son suficientes para satisfacer tus antojos de azúcar ¿Por qué no las extra grandes? Ari Kitchen también tiene una receta para galletas gigantes de BT21 Necesitas mantequilla, azúcar, huevos, polvo de almendras, harina para pastel y colorante para alimentos Crear cabezas gigantes de BT21 a partir de masa puede parecer difícil Pero Ari Kitchen te guía a través de cada paso 3 tortas de BT21 Si prefieres pasteles, este pastel de mango de chimmy se ve delicioso Cooking tree te guía a través del proceso para crear La forma de la cabeza de chimmy y luego ponerle la cara encima Esta receta requiere huevos de azúcar, miel, vainilla, etc. Mantequilla, leche, harina para pastel, mango, azúcar, jugo de limón, azúcar en polvo Crema batida, extracto de vainilla y colorante para alimentos Por supuesto, algunos de estos ingredientes pueden sustituirse si no los tienes a mano 4 mini tortas de BT21 Si te sientes aún más ambicioso, ¿por qué no intentas hacer mini pasteles con todos los personajes de BT21? Puedes seguir los sencillos pasos establecidos por Tan Dulce por Giselle Puedes usar cualquier receta de pastel para esto O incluso pasteles comprados en la tienda Siempre que no estén congelados Este video te mostrará cómo cortar hielo para cada uno Para facilitarte la vida, imprime los caracteres en papel y córtalos alrededor 5 tortillas de BT21 El arte de los panqueques ha sido popular durante años Por lo que no es sorprendente que los chefs talentosos hayan intentado hacer personajes de BT21 Y Tiger Tomato es uno de ellos Los artistas del panqueque tienden a usar un sartén especial Pero siempre puedes usar una sartén normal y fuego lento Cualquier receta de panqueques funcionará bien Pero necesitas tener a la mano colorantes para alimentarlos Y botellas o bolsas de tuberías 6 BT21 Caramelo Gigante Si eres un cocinero experimentado y estás listo para el último desafío Aquí hay algo grande para intentar El caramelo gigante de BT21 del equipo de Seika TV Solo tenga en cuenta que Team Seika TV dice que esto solo es seguro intentarlo con supervisión de un adulto Tendrás que hervir el azúcar a fuego muy alto Por lo que existe un gran riesgo de quemarse con esta dulce embarcación 7 Cuencos batidos de BT21 Si has estado comiendo demasiado golosinas desde que has estado en casa Aquí hay una receta saludable de tazón de batido para usted Hola Oli te muestra como hacer batidos basados en RJ de BT21 y Cookie También te muestra como hacer guarniciones para cabezas de BT21 con hielo Necesitarás una mezcla de frutas y granos pero no dudarás en adaptarlos a tus gustos 8 sopas de bolas de arroz de BT21 Por último pero no menos importante es la receta más original de la lista Tai Tai BT21 arroz dulce de sopa de bolas de arroz Necesitarás judías verdes, azúcar, coco picado, cebolla frita, leche de coco, harina de arroz glutinoso Y colorante alimentario para hacer que las bolas de arroz estén en la cabeza Para la sopa usa azúcar, jengibre y sésamo tostado Y esas son 10 veces que Jimin de BTS se veía peligrosamente bien con arneses y cadenas para el cuello Hay algo acerca de Jimin de BTS con arneses y cadenas del cuerpo Que solo es peligrosamente atractivo Compruébalo tú mismo pues aquí hay 10 veces que usó este tipo de accesorios Y volvió locos a los ARMY Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Número 8 9 Y 10 ¿Cuál es tu favorito? Y el ministro de cultura de Corea elogia las contribuciones de BTS Y dice que todos deberían saber sobre RM y Jimin Cuando Corea Now se sentó con Par Yang-woo, el ministro de cultura, deporte y turismo de Corea El entrevistador de Corea Now pasó gran parte del video hablando sobre el impacto de BTS en la cultura coreana Naturalmente también le preguntó al ministro si sabe mucho sobre BTS El ministro se apresuró a decir que definitivamente es ARMY y escucha mucho ON, Boy With Love y Fake Love Como ministro de cultura, deporte y turismo de Corea no puede evitar ser fanático de BTS El gobierno coreano reconoce la contribución que BTS ha hecho en el avance de la cultura y las artes pop de la nación Pero para asegurarse de que era un verdadero ARMY, el entrevistador tuvo que interrogarlo primero Pues sacó varias fotos de BTS y le pidió que adivinara quiénes eran Aparentemente esperando que él luchara con la prueba Pero él mismo desafió todas las expectativas Tan pronto como vio la foto de RM supo exactamente quién era Sí, creo que todas las personas en todo el mundo saben su nombre Él es el líder RM, tenemos que saber sobre él Luego ella sacó la foto de Jimin y el ministro reveló rápidamente Sí, chico maravilloso, él es Jimin Cuando la entrevistadora expresó su sorpresa, el ministro dijo que todos deben saber su nombre Completamente convencida de que el ministro de cultura es un verdadero ARMY No le pidió que adivinara más nombres Pero definitivamente parece que Park había sabido todos sus nombres Los dos también hablaron sobre el impacto de BTS en la sociedad coreana Cuando el entrevistador le preguntó a Park Jung-woo Qué lo inspiró a dedicar su vida a este puesto También reconoció a BTS como una de las figuras que hizo Que la cultura surcoreana fuera tan importante La cultura puede hacer feliz a las personas y a un país próspero y fuerte De hecho gran parte de la cultura coreana como la película Parasite Y las canciones de BTS lo están haciendo posible Park Jung-woo continuó diciendo que sin BTS La ola coreana no sería tan grande como lo es hoy Elogió al grupo por su arte único Que abarca la cultura coreana del sur Y difiere mucho de la música occidental En primer lugar la música en sí es original El canto, el rap y el baile de BTS Difieren de lo que se ha hecho en occidente Creo finalmente que la popularidad de BTS Entre las personas fuera de Corea Se debe al hecho de que la bandera Se encuentra dentro del marco cultural único de Corea Continuó hablando sobre por qué BTS es tan popular en todo el mundo Park Jung-woo discutió cómo el mensaje del grupo realmente Habla a los jóvenes de hoy Y la inclusión de tales sentimientos universales En sus canciones Es la razón por la cual Según Park Jung-woo Tanta gente puede relacionarse con ellos y gustarles Luego está el mensaje en las canciones Por ejemplo la serie Love Yourself Ofrece un mensaje de esperanza y coraje Para superar la ansiedad y la confusión Que experimenta a los adolescentes y adultos jóvenes Finalmente el ministro de cultura dijo Que la forma en la que BTS se comunica con los ARMY en línea Continúa haciendo que el fandom mundial crezca cada vez más Otro factor son las formas cambiantes de distribuir y consumir música BTS utiliza YouTube y otras plataformas en línea Para promocionar su música y comunicarse activamente con los fans Esto ha llevado al fenómeno del fandom global Y aquí hay 5 hechos aleatorios que no sabía sobre Jungkook El Golden Magne de BTS La cuestión es que si tú eres ARMY No hay tal cosa de obtener demasiada información de ningún miembro Cada beat de conocimiento es precioso Cuanto más sabes más cerca te sientes ¿verdad? Es por eso que estos son 5 hechos aleatorios sobre el Golden Magne Jungkook de BTS Además incluso si ya lo sabías es divertido revisar Lo que hace que Jungkook sea tan dorado como lo es Uno su nombre El nombre legal completo de Jungkook Tal como figura en su pasaporte Es en realidad Jungkook De hecho esta versión oficial de la romanización se usa para ocasiones formales Como por ejemplo cuando BTS asistió a la estrategia juventud 2030 El secretario general de la ONU Y en 2015 Jungkook completó su propio perfil Y escribió su nombre como Jungkook Pero los ARMY lo conocen por su combinación de estas dos romanizaciones Que es Jungkook Su abuelo le dio el nombre La sílaba Jungkook en su nombre significa una persona Mientras que la sílaba Jungkook significa una nación Su abuelo esperaba que Jungkook se convirtiera en la persona Que representara su nación Lo cual hizo, seguramente lo hizo Dos, su licencia Jungkook obtuvo su licencia de conducir tan pronto como cumplió 20 años Edad legal coreana para conducir En la tercera temporada de Bombo Ajax en Malta También mostró sus habilidades de conducción Con una licencia internacional bajo la manga Luego en la cuarta temporada de Bombo Ajax en Nueva Zelanda Se lanzó directamente a los corazones de ARMY Con habilidades de conducción de primer nivel Tres sus favoritos Cuando Jungkook estaba en la escuela odiaba todas las materias Excepto la educación física El arte y la música Especialmente tuvo problemas con la ciencia de la tierra Que en realidad abandonó desde el principio Por otro lado, durante PE Jungkook se destacó en Dodgeball Cuatro, su personalidad En una entrevista anterior de BTS Skoblub Affair Keyword Talk Jungkook afirmó que si los siete miembros de BTS Se enamoraran de la misma chica Él trataría de conquistarla Por encima de los Heungs Así que Jungkook tiene un espíritu Ferozmente competitivo Y lo impulsa a ser el mejor Y la mejor versión de sí mismo en todo momento Cinco, su registro El 24 de octubre del 2018 BTS se convirtió en el primer grupo de idols de K-pop En recibir la orden del mérito cultural En los premios de cultura y artes populares de Corea En 2018 Jungkook tenía 21 años de edad Y se convirtió en el artista más joven En haber recibido este título ¿Y tú qué opinas sobre estos datos? Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Añau! ¡Suscríbete!